Bueno, estamos acá en la zona mixta, una vez terminado el cotejo estábamos con Diego Cuella para que nos cuente un poco sus impresiones acá en lo que es la ruta del contratulio de esta derrota de San Luis que fue bien dolorosa. Diego, ¿cómo quedó el ánimo en el Camarín después de este partido? El ánimo vio devastado, teníamos la oportunidad de meternos, de tratar de poder pelear una liguilla pero tratamos de dar toda la cancha, lamentablemente no pudimos encontramos con un equipo que después de habernos hecho un gol, se sacó bien atrás atacamos, atacamos y nos podíamos contrarrestar lo que están haciendo ellos pero ya ahora quedan más partidos, esperar que en la próxima fecha se nos puedan abrir marcadores esperar los resultados, ojalá que se nos den y tratar de dar vuelta rápido a la página nomás ¿Te ha gustado estar en Quillota? Ha sido complicado, has tenido fechas en donde la gente te ha presionado Sí, lo esperaba, lo esperaba y la gente cree que yo soy nacido en Calera, pero yo soy ballino representé un club como lo estoy diciendo ahora con San Luis Quillota y de verdad lo representé lo más profesional posible ¿Te gustaría seguir acá en San Luis? Sí, me gustaría, una linda plaza, muy bonita ciudad, la gente muy agradable y nada, me gustaría ser así Vale, compadre, un abrazo y suerte en el partido Estamos acá, en la zona mixta, estamos con Eduardo El Chispo Tárola para que nos cuente un poco sus impresiones de este partido Ha sido un partido bastante complicado y duro quizás anímicamente para el cuadro canario Bueno, bueno, sí, sabíamos que era un rival muy complicado, sabíamos que en un minuto iban a buscar los tres puntos Ellos lo consiguieron y pudieron aprovechar la oportunidad de goles que tuvieron y nosotros no lo aprovechamos Ellos tuvieron casi todos los partidos, dejaron las hermanos de ellos y nosotros no pudimos completar los cuatro Oye, ¿qué se siente llegar a cualquier estadio de Chile? Por ejemplo, este tan lejano como Cuartonón Un puñado de hinchas que han viajado quizás un día completo para poder venir alentando Me interesa, con mucha tristeza, sabemos que nosotros jugamos para la gente y quizás estos cinco o diez hinchas que vinieron Nosotros damos la vida por ellos y como les digo, si ellos se van tristes, nosotros, imagínate cómo estamos Con una gana muy larga y con un camarín muy golpeado que queríamos llevar los tres puntos a casa Oye, finalmente, sabemos que este es un año bien especial porque Salvia está jugando con una base juvenil bien fuerte Y eso es súper destacable, el hecho de que tengan siete jugadores formados en canteras entre los titulares es algo súper bueno ¿Cómo ves tú las proyecciones de San Luis para el próximo año? Sí, obviamente que sí, esto es merito del cuerpo técnico Hay gente que siempre lucharon y quisieron tener un equipo con mucha gente de casa Por suerte se lo ha logrado y nada, tenemos que relajarnos Que vienen muchos jugadores de cantera muy bien, pero sí tenemos que tener un jugador de experiencia No siempre vais a sacar resultados con equipos de casa, con miles Y como te digo, si tú me preguntás a mí, necesitamos jugadores de experiencia también ¿Falta una columna de este grado? Sí, obviamente, sí Ya, ya pues chistita, un saludo para la gente que yo te he visto Un saludo para la gente que yo te he visto que es el apoyo fundamental que tenemos nosotros al salir al campo de juego Y luchamos día a día por ellos, como ellos luchan en su trabajo Y acá, acá, un saludo que nosotros estamos con ellos y vamos a luchar cada día por conseguir algo, por nuestro futuro y por la gente Vale, bueno, soy coleada para Ganarios TV Gaspar, para preguntarte un poco, tú estuviste recién en el Camarín, ¿cómo está el interior del Camarín después de esta derrota? Mira, por ser un equipo joven y un equipo unido y con muchas ganas de ganar y triunfar Estaban bastante golpeados, pero lo que les dijimos claramente es que se sientan orgullosos de defender la camiseta de San Luis Que quedan partidos por jugar y que hay que seguir entregándose a fondo para sumar la mayor cantidad de puntos Y prepararse para lo que viene, que en el fondo es lo único que tenemos que se usó Todo el año, o mejor dicho, todo este segundo semestre con una base juvenil bien fuerte Tenemos muchos titulares que vienen de la cantera hoy en día Y la pregunta del millón es, ¿cómo se está pensando la proyección para el año que viene? O sea, este plantel, yo creo que manteniendo esta base podría llegar bastante lejos Pero está el desafío también de mantener a los jugadores que han brillado más este año en el club, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que hay que tener claro que todos los jugadores hoy en día pertenecen al club, pertenecen a San Luis Y como son jugadores muy pobres, lo importante es que tienen que tener claro que tienen que jugar Y ese equipo hay que mantenerlo y buscar con pinzas los jugadores clave que les den la experiencia Y cubran las deficiencias que tenemos en algunas áreas, que es lo que ya hemos venido trabajando Y estamos... Y estamos acá con Joel Soto Cuéntanos Joel, ¿cómo se siente ser quizás uno de los más experimentados dentro de este joven plantel de salud que yo tengo? Bien, tranquilo uno, sabe que por ahí el más joven te escucha un poco más, todo Pero lo importante es que los jóvenes cuando uno le da un consejo, todo Y lo escucha y lo recibe de buena manera, eso te satisface más Así que tranquilo, tranquilo porque aparte el plantel muy joven es un plantel que quiere conseguir cosas Tiene hambre de triunfo, así que eso se hace mucho más fácil para todos Oye, ¿cómo se puede levantar la moral después de hoy día? Tengo entendido que por lo que conversamos con otros jugadores quedaron bien molidos después de esta derrota Sí, porque tenemos la ilusión de pelear un cubo para ascender la primera división Hoy se lo alejo un poquito más porque van a echar a ganar Pero mientras matemáticamente podamos, vamos a luchar Obviamente que la derrota nos duele y tenemos que saber pasarlo Yo creo que ya el lunes o martes ya tenemos que enfocarlo a Coquimbo y tratar de que... ¿Cómo te has sentido en la casa? Hoy día dentro de todo hiciste un muy buen partido, creo Pero te tocó volantear, estás como un poco lejos de tu campo natural, del área Sí, no me incomoda, no me incomoda Mientras le pueda ser útil al equipo, voy a jugar donde me comode el propio Así que concha Magallanes lo hice bastante bien Hoy por ahí perdimos un poco más la pelota de lo normal Pero no me incomoda, así que esto va a repetir Mientras al equipo le sirva y nosotros podamos sacar puntos y ser el protagonista Vamos a meterle hasta un punto Oye, ¿cómo se ha sentido esta vuelta que yo después de haber estado en primera edición? Es un poco raro, el estado, el entorno, todo es... El club es como para primera edición, está bien financiado Tiene buenos jugadores, así que espero que este paso por segunda edición sea corto Para un futuro estar en el primer edición, donde se merece estar salvo Vale, joven, muchas gracias Ya, que estén bien, tachau Gracias, nada, 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 nada